¿Quieres saber más sobre el territorio, la sociedad y la economía del país? Estudias, investigas, decides, porque sabes que la información es la base. No tienes que ir por todas partes. Te ofrecemos un gran acervo informativo con variedad de temas y con el detalle que estás buscando. En tu entidad hay un centro de información INEGI. Ven a visitarnos, te asesoramos y te ofrecemos servicios gratuitos. Decide seguro. México cuenta con el INEGI. México cuenta con el INEGI.